Sí, yo te diría que haciendo este análisis del primer trimestre, ya en enero cerrado, febrero cerrado y marzo ya con 15 días de ventas, nosotros hemos podido cumplir los objetivos que nos fijó la fábrica, eran objetivos muy ambiciosos. En realidad Volkswagen lo que dijo es que si nosotros logramos en el primer trimestre patentar cierta cantidad de unidades, estamos encaminando nuevamente el puesto número uno por doceavo año consecutivo, que es el objetivo primordial. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Con una gran disponibilidad de producto, Volkswagen vendió 10.000 autos a la red de concesionarios en cada uno de los meses y venía preparando el stock desde el año pasado. Entregamos muchísima cartera de plan de ahorro, eso nos ayudó a poder levantar los patentamientos. ¿Por qué entregamos más autos de plan de ahorro? Porque con plan de ahorro lo que hizo la fábrica fue hacer adjudicaciones aseguradas con la integración de 25 cuotas. Entonces, esa medida, más tasas subsidiadas que puso la fábrica en marcha, tasa cero en doce meses, real, sin quebranto, que es muy atractivo para todos los productos, porque hoy cualquier producto de la gama Volkswagen tiene tasa cero en doce meses y después las tasas van cambiando hasta llegar a una tasa del 19.90 en 36 meses, que también es muy atractiva. Todo eso ayudó a poner más autos en la calle. Y lo complementaron con bonificaciones de precio. Entonces, nosotros tuvimos una debilidad que fue la falta de producto en la gama más baja. Sin embargo, con las bonificaciones tácticas que puso la fábrica y la financiación, hoy, por ejemplo, tenemos un Fox, que es un coche de media gama, no es de la gama más baja, Comfortline, cinco puertas con bastante equipamiento en 230.000 pesos. Si vos te pones a pensar que es el precio de lista de un app o de un gold que hoy nosotros no tenemos para entregar, Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poniendo producto de mejor calidad al mismo precio del producto que hoy no tenemos. No lo tenemos para la venta en el mostrador, para la venta en el escritorio. ¿Por qué? Porque teníamos tanta cartera de plan de ahorro para entregar y toda la gente que estaba esperando el cambio de año modelo para llegar a enero con el coche 2017, que eso hizo que todos los coches que vinieron de Brasil de esas características se entregaran a esos clientes. Por sobre todo, mucha financiación, mucha oferta de financiación, que es lo que hoy está más traccionando la venta. ¿La oferta de financiación por el lado de la financiera de la terminal exclusivamente o hay líneas bancarias que también sirven? Mirá, hay líneas bancarias que también sirven. Hoy, por ejemplo, Banco Provincia sacó una tasa hipercompetitiva, estamos hablando del 8% que se actualiza, pero comparado con el 30% que están teniendo los bancos, realmente es muy ventajosa para el cliente. Pero sobre todo, nosotros nuestras ventas las estamos basando en plata que está poniendo la financiera de la marca, que es Volkswagen Credit. El año pasado nuestra marca tenía financiación con un acuerdo con un banco y a partir de noviembre ya tenemos la financiera propia. La verdad que nos hacía mucho falta porque, por un lado, Volkswagen está subsidiando tasas y, por otro lado, la financiera está siendo muy creativa en la parte comercial, poniendo tasas subsidiadas, poniendo productos, Valum, que están financiando como al estilo Estados Unidos, yendo más hacia el leasing. Este año van a sacar leasing para personas físicas, no solo para personas jurídicas. Y entonces eso está hoy ofreciendo en el mercado una cuota baja muy atractiva para que la gente cambie el auto. El precio de los usados se está estabilizando, eso también nos ayuda a que la gente se anime a cambiar el auto porque viene con su usado y entiende que la diferencia que tiene que pagar para cambiar a un cero kilómetro ya es más razonable que las diferencias que estábamos manejando el año pasado. ¿Por qué? Porque el mercado del usado es muy transparente. El precio del usado no lo pone la terminal. Es un mercado hipertransparente. Y el año pasado, con esto que yo te decía, que los precios de algunos productos estaban un poco distorsionados, las diferencias para cambiar el auto en algunos modelos eran muy altas y el cliente no las convalidaba y, de hecho, no hacía el cambio. Esperaba qué es lo que pasa en general. Hoy el cliente está viendo que los precios son más razonables, que los precios de tasación se acercan más a sus pretensiones y, entonces, eso también nos ayuda. No hay muchos usados en el mercado. Están faltando los usados de la gama más baja, digamos, de la franja de precio más baja, que son los que más se venden. A diferencia de los usados de las gamas más altas, que están bastante complicados. Realmente hoy usados de más de 300.000 pesos cuesta venderlos. ¿Por qué? Porque tenés tanta oferta de financiación que la gente elige un cero kilómetro antes que un seminuevo, a diferencia del año pasado, por ejemplo, que era muy buscado. Y, bueno, la verdad que creo que todo eso, esa combinación de disponibilidad de producto, las ganas que tenemos de vender y la posibilidad de tener productos financieros que te permiten poner una oferta atractiva en el mercado, eso hace que nosotros estemos teniendo volúmenes de venta muy altos. Si es cierto que la rentabilidad no es la esperada, pero, bueno, son momentos de la industria donde tenés que tomar las decisiones de subirte a la ola y poner los autos en la calle. Está claro. Y en este contexto, Soledad, ¿qué lanzamientos proyectan para este año? ¿Qué novedades hay? Mirá, justo a fin de mes, los mejores 20 concesionarios rankeados de Volkswagen se van a Alemania tres días a la presentación de todas las novedades de producto. Tenemos el privilegio de poder estar entre esos 20 concesionarios y lo que sí tenemos es el anticipo de la Amarok B6 para el Salón de Buenos Aires en el mes de junio. Vamos a tener una preventa exclusiva de 400 unidades para todo el país en el mes de abril para poder entregar al cliente en mayo. Quiere decir que en simultáneo con el Salón de Buenos Aires ya las primeras 400 camionetas van a estar rodando en la calle. De hecho, nosotros tenemos muchos pedidos ya de esa unidad que todo el mundo esperaba en noviembre del año pasado que se pudo ver en Pinamar, en el stand de Volkswagen este verano pero que va a estar ya en la calle a mitad de año. El Passat nuevo lo estamos presentando también el mes que viene y algunas novedades más que te contaré en la próxima nota porque las vamos a conocer con confirmación de fecha que es lo más importante en Alemania a fin de mes. También el Beetle tuvo su renovación y algunas cosas, digamos, siempre hay un restyling a mitad de año eso siempre se hace, pequeñas modificaciones pero el resto de los lanzamientos y hay un par muy importantes inclusive se está hablando de un coche que ya salió en los medios el presidente de Volkswagen, Pablo Dizzi contando que están en Pacheco trabajando con la fabricación de un nuevo modelo. Esperemos que eso se pueda concretar y que podamos, llegado el momento, comunicarlo a la prensa pero estamos trabajando fuertemente para un modelo nuevo fabricado en Argentina que para nosotros es muy importante.